Yo te doy toda mi vida Y hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre Si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Mira, pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre Si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado, aunque a tu lado no me pueda ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre Si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado, aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer